Siempre les gusta preguntar, los que viven en su nombre, ¿qué tipo de peronismo están desarrollando? Una pregunta abierta que, como siempre, nosotros queremos compartir con ustedes. Puerto General San Martín, la ciudad más rica de la Argentina, por la cantidad de dinero que se exporta, y al mismo tiempo, una de las postales de la contradicción argentina, porque hay muchos chicos que no la están pasando muy bien, hay muchos casos en enfermedades de San Martín. Hay un puerto de San Martín que se exporta, y hay otro puerto de San Martín que se vive y que probablemente se sufre. En las elecciones pasadas, el oficialismo, que incluso llevaban a uno de los hijos del actual intendente de Puerto San Martín, ganó de una manera casi aplastante. Sin embargo, las cosas no parecen estar tan claras. Tenemos el busazo de recibir a Cristina Jiménez, que es candidata a primera concejal por el movimiento de proyectos sur allí de Puerto San Martín. Cristina, gracias por venir, muy buenas noches. Marisa Montenegro, que es candidata a Senadora, suplente por el departamento de San Lorenzo, y ahora arquitecto, no solamente de los papeles, sino de arquitecto de muchas cuestiones políticas, navícicos, típicos y prácticos. ¿Cómo le va? Bien, bien. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos. No, no, por favor. Por favor. Ya tengo un homenaje a Perón, porque francamente, bueno, yo tengo de ahí, realmente, cuando era muy tío, vamos a comentar, yo tenía 11 años, por saber. Yo tenía 3, 16 años, la vida era la tía, pero bueno, ese día no se fue. Yo estaba en la casa de mi tía, yo estaba en la casa de mi tía, fue muy triste. Sí, muy triste. Muy triste. La vida estaba terrible. Sí. Así es. Bueno, ¿qué pasó el Puerto San Martín? Bueno, el Puerto San Martín lo que pasó es lo que viene pasando hace mucho tiempo. Y ya que vos mencionaste el tema de que va César, el hijo del Intendente, fue en él, de alguna manera, donde nos inspiramos a algunos, porque venía con el dato este de que había muchos electores que no eran de Puerto San Martín. Eso me lo preguntaba, así en forma personal. Bueno, cuando nosotros pudimos armar el colectivo y esto fue una cosa que empezó a volver porque hablaba, eso era muy importante. Muy importante, digo, bueno, no podemos acabar así. Y lo que quisimos hacer es decir, bueno, vamos a fundar, nosotros tenemos la capacidad como para hacerlo e investigar este tema del patrón. Nos pusimos a investigar el patrón electoral y, bueno, las conclusiones las tenemos y las hemos llevado ya al colegio electoral, hemos hecho la denuncia correspondiente. Hay una denuncia, en realidad. Bueno, hay una denuncia que también nos invitaron a otros partidos, porque a través de toda esta movida y de todos los comentarios, de una gran negocia que tuvimos, otros también se quisieron y quisieron sumarnos, pero nosotros ya el trabajo casi que lo teníamos concluido, dijimos, bueno, no vaya a ser cosa dentro de después, por estar en un colectivo mucho más amplio que el Frenado. Nosotros lo queremos llevar adelante, queremos llevar adelante todo para que quede y creado, y que la democracia tiene una sustentabilidad bien concreta, porque si no todo está navegando, esto, de alguna manera, se empieza, digamos, es bastante importante, pero se empieza a magnificar mucho más, y bueno, pierde todo que es inspirado. Tenemos que quede la responsabilidad concreta, la cifra concreta, quiénes son, cómo y dónde, y cómo tenemos que manejar. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, creo que lo hemos hecho bien, o sea, lo hemos hecho en una cantidad de compañeros, que algunos trabajamos en la municipalidad, otros están por suerte de la municipalidad, pero hay mucha mala gente, y estudiando muy bien con el tema de los padres, con la parte informática, que es la compañía de la humanidad civil, y bueno, la conclusión era, cuál empezará a estar. ¿Cómo no? Vamos a escucharla, entonces, no sé quién empieza, cómo tiene diseñado la estrategia comunicacional. Les cuento así un poquito. Marisa Montenegro, es quien está hablando. Buenas noches. ¿Cómo estás Marisa? Gracias por venir. Bien, bien, buenas. Bueno, quería comentarles, en una forma muy concreta, qué es lo que se hizo, para obtener estos datos. Bueno, este trabajo nos llevó aproximadamente 6 meses, del trabajo dormido, de los ojos, después investigar caso por caso, para que no nos quedaran dudas, y poder presentar una denuncia concreta. Entonces, como primer paso, lo que se hizo fue tomar los balones masculinos, normalizarlos, y con esto, ¿qué quiere decir? Se tomaron los nombres de las calles, así que les dio la misma nomenclatura. Por ejemplo, si decía, ese Silva, perdón, ese Silva, se le ponía calle Tano Silva, para que todas las calles tuvieran la misma nomenclatura. Lo mismo se hizo con el padrón femenino. Una vez que todos los datos estuvieron normalizados, se unieron las dos listas, y a partir de ahí, pudimos tener un dato concreto de cantidad de votantes por domicilio, lo cual realmente nos asombró. ¿Por qué? ¿Cuáles son los datos? Bueno, cosas como, por ejemplo, algo así muy loco, que haya, en más de tres casos, de domicilio, donde hay 40 votantes. Sí, sí, y no es un departamento. ¿Por qué hay 40 votantes? Hay tres casos. En la casa no puede haber, digamos. Hay 40 votantes que son un kilo. 50 kilos. Hay muchos. O sea, a raíz de eso se nos tenía muchos más datos, pero se llama la atención. ¿Sabes cuál sea el motivo? ¿Sabes por qué te pregunto esto, David? Porque es mucho más concreto para la gente decirlo así. En Puerto San Martín, se dio que en un padrón de acuerdo al domicilio, saltábamos, que votábamos 40 personas por domicilio. Ese es el dato. Para eso se normalizaron primero los datos, porque si no... Impactante la denuncia. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y ahora cuando... Después, por ejemplo, hay domicilios que no son reales. Si vos tomás una calle y una altura, te da que una persona vive en una plaza, que vive, no sé, por lo que yo se me atengo, te da que una calle. Sí, por favor. El nuevo centro cultural, gente que supuestamente vive ahí. Bueno, la máxima... La máxima es el lado de paz. El lado de paz. O sea, el que va a inscribir uno vive ahí. O sea, es un dato muy loco. Muy loco. Es decir, ustedes compararon los datos del padrón con la realidad. Con la realidad no hicimos nada más que nosotros... Esto es bien científico. Fue una cuestión bien empírica y sacamos toda la conclusión. Acá, agarramos el padrón, lo hicimos, o sea, ponemos nombres y todo. Y bueno, en caso de por especia hay cuestiones que lo digamos hay para ser dulces, o sea, desgraciadamente. Gente domiciliar con nombres de calles de San Lorenzo, por ejemplo. Eso también que se llama la atención. Queremos dejar entrar unas cosas. Hay mucha gente que se ha inscrito por el tema de la vivienda, por el tema de algunos del camino del sector, por ahora las cifras que nos han mancado. Para ser un padrón de 12.220 personas, es brutal. ¿Qué va a querer decir que son 12.220 personas? No existirían. No, no, no. Son las que votan. Son las que votan. El 30% de eso nos faltamos en duda que vivan las cosas. Ah, está diciendo que cerca de 4.000 personas más. Sí, 2.700 personas aproximadamente. 2.700 personas. ¿Más otras dudosas? Bueno, hay de todo. Porque hay que... Eso, lo que lo tiene que hacer el mismo es que se puede... La justicia electoral, claro. O sea, se tiene que abocar a esto seriosamente como lo hicieron en mi casa. Yo no vivo en Puerto. Y se ocuparon, cuando yo me gané una casa, se ocuparon de... de la red donde vivía, fuera de la policía y todo esto, y no a la de la casa. Pero bueno, está bien. Lo hicieron. Yo no viví en Puerto, no tenía capaña de regente, ya no sabe que vivía en Puerto para tener la casa. O sea, falta ser 25 años que la panamita. Este... Creía tener el derecho a cerro, incluso cuando yo viví y todo, las autoridades sabían que era como vivía en Puerto. No vivía en Puerto, no sé. Pero me dejaron, hasta la niña de la casa. Después vino toda la oportunidad que tenía que dejar. Bueno, dejar de que se ha renunciado. Me dice que no ha renunciado o alguna cantidad, pero no hay nada. O sea, hay un montón de gente que con una cantidad de necesidades se ha inscrito en justos que está el intendente de... el tipo de que hizo una denuncia también. No, por lo tanto la denuncia, sí, hizo una declaración. Es una declaración radial donde había el 40% de una asistida rama. El 40% de un parón estaba en 4. El 40% de él estaba en 4. Bueno, cosas. Pero bueno, nosotros para aclarar esto hicimos esta investigación. Muy serio. Vos sabían que estaba escuchándose con mucha preocupación lo que me gustaba en tu caso personal. La Billa no sabía eso. Sí. Pero por lo menos vos decís si pusieran este lleno en investigar algo que pongan la misma capacidad a la hora de analizar esta denuncia. Cristina, ¿qué podemos saber que ahora? No, falta porque estamos hablando de que algo grave. también se realizó un trabajo de campo en todos los barrios con los vecinos y bueno, te paso a detallar porque lo voy a leer para no equivocar. ¿cómo no? Y se detectó 2.675 casos dudosos que es alrededor del 22% del parón electoral que son 12.220. Perdón, Ana Cristina, yo te interrumpo acá para entender. ¿Casos dudosos qué significa? Alguien que figura que vive ahí pero no se sabe. Exactamente, exactamente. Después hay 769 casos con 5 personas habilitadas para votar en una casa. Hay 102 casos con más de 10 personas. 12 casos con más de 20 personas. 3 casos con más de 40 personas o 60 personas en un mismo domicilio habitados para votar. es tremendo es tremendo pero no se termina ahí. Hay 166 domicilios en la zona rural donde ya hay pocas viviendas habitadas. También cuesta creer que en 830 casos sin domicilios en el cual 53 personas viven en la parte del domicilio tribunas con el nombre de los barrios. 650 personas viven en domicilio sin número. 127 sin un domicilio comprobable porque viven que están denominadas sin domicilio o son urbanos. No sé dónde queda eso. sin domicilio y son urbanos. documento público de primera necesidad si lo sabes. lo es. Claro, claro. Sí, bueno, como dijo... Es un documento público, es muy brava la necesidad. Y como dijo Marisa, con domicilios en calles de San Lorenzo como en San Lorenzo en calle Artigas, en La Plata, Mosaes, República, Rueda, 27 de abril. No, porque estas calles con esta nomenclatura están en San Lorenzo, no están en Puerto. Exactamente. Exactamente. Y lo mismo en el centro cívico, en el centro cultural, plazas. Es impresionante, yo te puedo asegurar que es impresionante, nunca había escuchado algo tan preciso. Hay un caso que nos causa mucha gracia, o sea, no es un tema para ver eso, pero nos causa mucha gracia porque la ubicación se da en medio de la vida. En medio de la vida. En medio de la vida. Es así, como... Estaba esperando el regreso del tren. Ayuda, también me dijo a mí, es para todos, para la batería. Sí, no, para mí hicimos un trabajo minucioso. Es fantástico el trabajo que hicimos. Fijando a usted. Sí, sí, lo estoy viendo. Ahora, con toda esta información, con esta, esta es la primera vez que hacen la denuncia públicamente, cuando se lo agradezco, se lo agradezco realmente. Porque la verdad que periodísticamente esto debe ser tomado por todos los medios regionales y información, sin duda, tendría que ser tomado por la capital, por el ciudadano, por el Rosario 12, porque la verdad que es impactante la denuncia que acaban de hacer. ¿Cuál es la consecuencia política? Bueno, no sé, le digo una cosa, en el año, no me acuerdo bien, precisamente por el fondo de años, pero no nos dejaron votar a los que no vivíamos en un cuarto, que sería alrededor de los 155, cuando nos veníamos encima de los radicales, a mí no me dejaron votar a las autoridades de Puerto Granada o sea, me podía votar ni intendente ni concejal, me podía votar así al departamento o sea, se apartecaba, digamos, la votación, el resto de la votación. Yo creo que alguna merita cautelar en cuanto a la denuncia, que se voten de nuevo, no sé, hasta que no se investiga, pero eso yo creo que realmente la justicia electoral es la más comida. Claro, porque acá hay un lado muy grave. Hay un padrón trucho, lo que están diciendo es que hay un padrón trucho. No sé lo que decimos nosotros, te dije que están los otros partidos que presentaron cosas que lo creemos no con este grado de definición y no sé si con este grado de compromiso. Vamos a ver que ya miren y...